Nuestra colaboración hasta ahora ha sido heurística. Regida quizá por el caos natural de la interacción emocional, humana y poco procesada por una máquina. No hay algoritmo que la ordene. No hay procesos automatizados en nuestra red. Con la colaboración algorítmica, tendremos por primera vez un sistema que nos aportará datos a toda la comunidad. Vamos a obtener datos regidos por distintas variables. Y cuantas más variables y más datos, cubriremos más espectro, tendremos más historias que contar. Tomemos como ejemplo Waze. Uno sale de su casa y se conecta a Waze, es decir, da sus datos. De dónde sale, hacia dónde va, a qué velocidad. Porque en retribución, cuando Waze se conecta a la red colaborativa de otros usuarios, uno puede conocer el estado real del tránsito de la ciudad. Con eso, el algoritmo nos dice cómo llegar más rápido en el trayecto más corto. En otras palabras, cuantos más usuarios haya, mejor es el colmóstico. Llevémonos esa idea de colaboración algorítmica a nuestro terreno, la educación. Cuantos más usuarios y datos tengamos, crearemos una red inteligente que nos permita tomar mejores decisiones sobre el futuro de la educación. Y esto es inteligencia de datos, inteligencia de colmenio, colaboración algorítmica. Uno de los pilares del futuro en uno y. Un descanso sobre la blogs.